Dímelo, dímelo, dímelo mi gente linda. Vamos a comenzar con estas cinco frases poderosas. Agradezco todo lo que tengo. Yo sí, yo soy agradecido. Puedo lograr lo que deseo. Todo lo que me propongo yo lo logro. Si no lo logro es porque no me lo propuse al 100 o no era para mí, no me convenía. Vivo en el presente. El pasado es el pasado. El futuro no existe. El presente es el regalo que hay que valorar y apreciar. Lo más importante es lo que tengo delante de mí. Lo que no está no hace falta. Falsta. Valoro todo lo que tengo. Y como dice Rochi, soy un infeliz, soy un pobre diablo, pero me siento como un millonario. Y número cinco, mi paz interior es mi prioridad. Llegale a esto. El proceso te lastima, pero el propósito te sana. De llegar. Todo es mental. Todo. Todo es mental. Esta es la computadora de nosotros. La mente. Por eso yo vengo con estas palabras poderosa. Poderosamente, exitosamente, divinamente, extraordinariamente, maravillosamente, sabiamente, sanamente, armoniosamente. Que Dios me lo bendiga. Ustedes saben que yo soy el trepa. Lo más bacano que hay aquí en TikTok y en Internet. No.